Una opción muy interesante que tenemos hoy en día son el tema de hacer relaciones públicas en internet. ¿Qué quiere decir hacer relaciones públicas en internet? Es darle una visibilidad mucho mayor a nuestra marca y a nuestra empresa. Es llegar al mundo al instante, online. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos para implementar estrategias? Primero el desarrollo de una página web. Esto no necesariamente me implica costos. Ahora existen blogs que se pueden utilizar, que son gratuitos y que yo puedo registrar con mi dominio. Y los costos son mínimos y el tema de cargar contenido dentro de un blog es facilísimo. Cualquier persona puede llegar a hacerlo. No necesariamente tiene que tener conocimientos técnicos como para poder desarrollarlo. Sí, lo ideal sería tener asesoramiento de un profesional que les pueda decir qué contenido comunicacional poner como para que sea coherente la estrategia del blog. Pero si no lo tengo, cualquier persona puede realmente hacer un blog que sea con contenido interesante y que haga que mi empresa sea muchísimo más visible y accesible para cualquiera. Los blogs son una opción interesante que puede utilizar una pyme para dar visibilidad a su empresa. Hoy en día, la mayoría de los productos o cuando vamos a elegir un producto, vamos a Google y ponemos el producto que nosotros queremos o que estamos necesitando comprar. Y ahí nos da dos búsquedas cuando nos arrojan los resultados. Una búsqueda que es la búsqueda que están en las primeras tres opciones, que son pagas, que son en general un poco más chiquitas en carácter, en el tamaño de carácter que las otras. Y después da unos resultados orgánicos que sí van a ser de las páginas web que no necesariamente pusieron plata para aparecer ranqueadas en los primeros lugares. Un blog, aunque sea algo rudimentario que hayan hecho ustedes en sus casas sin tener ningún conocimiento técnico, puede llegar a estar ranqueado dentro de ese lugar. Lo ideal, como les decía, es el tema de que pueda ser un profesional el que maneje el contenido del blog, aunque sea en una primera instancia, para que comunicacionalmente tenga un sentido y que realmente plasme los conceptos y los valores de la empresa. Pero me parece que es fundamental, aunque sea una página web diseñada por un programador o un blog, que una empresa pyme o una gran empresa tenga una página web hoy en día. Por el tema de que todos los consumidores en realidad están pidiendo eso. El tema de acceder a internet y el tema de poder ver productos y servicios en lo que es internet. Otra tendencia importante que se está dando es, y esto lo hacen sobre todo las grandes empresas, pero me parece que es una buena estrategia como para que se traslade a las pymes también. Ejemplo, la campaña de Quilmes del spot publicitario del Bicentenario que ellos hicieron, del 120enario que hicieron, primero salió en redes sociales, antes que salir en los canales abiertos y en los canales de cable. Fue una campaña muy grande que se hizo durante todo el 2010, siendo soporte o complementaria a la campaña que había hecho el gobierno del Bicentenario. Entonces ellos se sumaron a esa temática que ya estaba en boga en ese momento en la sociedad porque la había impuesto el gobierno. Ellos sacaron por los 120 años que cumplían un spot publicitario conmemorando eso. Y las primeras pruebas las hicieron por redes sociales, empezaron a circular por Facebook y por Twitter y por YouTube. Entonces ellos en base a los comentarios que hicieron, en base a todas las sugerencias que la gente iba haciendo, fueron adaptando a ese spot que fue finalmente el que todos vieron por canales abiertos. Entonces fíjense, todas las empresas, sean grandes, medianas, chicas, están incorporándose a internet, están utilizando lo que son redes sociales para generar visibilidad, para generar contacto, para estar presente en cada una de las acciones, ya no solo como una herramienta de trabajo, sino para estar presente en la vida diaria de cada una de las personas a las que quieren llegar. Gracias.